Entre tanto, este nuevo video de una cámara de seguridad revela el momento en que la aeronave se precipita a tierra poco después de haber despegado del aeropuerto de Santo Domingo. La capital dominicana, el hermano de Flo Lamuvi, espera que le entreguen los cuerpos de sus familiares para poder velarlos en Orlando, Florida. Estamos teniendo dificultades con las dos niñas porque al parecer estaban juntas. No se pueden identificar unas a las otras y estamos tratando de buscar cómo identificarlas para poder llevarlas. Las autoridades de la aviación dominicana dijeron que en 30 días tendrán un informe preliminar sobre las causas de este accidente.